¿Arrancamos vos o arranco yo? Arranco yo Dale, arranca vos Go A ver, canción 1 Facilísimo Te la regalaron A ver, a ver, a ver si está bien Malísimo, no le pegate ninguna Yo tampoco, yo tampoco igual, te juro A ver, voy yo, voy yo A ver, dale, vamos Dale, canción Ok 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 Pongo rosas sobre Panamera Guantanamera La palmera No, no sé, no sé Pero creo que dice Guantanamera Algo así Sí, Guantanamera, toma boludo No, no, pero no te llevan ningún punto Le pegaste Guantanamera nomás, boludo Por lo menos le pegué la última palabra Eso es importante No, le echaste Medio punto, medio punto No, no No, no, no Ya lo olvide No sé No sé Me gusta comerte Las tetas Sí, sí, boludo No sé Dios mío No, no, no No me pegas en ninguna letra Ni él no sé Por ahí se dio melodía Pero nunca escuché la letra ¿Quién se pone a escuchar la letra de esta canción? Es verdad, es verdad A ver, mandale esta A ver A ver No, no sé Perreándome Tú lo sabes Le pegué el Dan 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 Llevame la bola, boludo Tú lo sabes también, boludo Tú lo sabes, no Sí, sí, tú lo sabes Le pegué el Dan 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 Es la primera vez que escucho esta canción Yo también, no sé cuál es esta A ver, la viene de pegar Me toco un niñito Malo, me gusta el pitito Dalo Podría quedar igual Que tenía todo Ahora no tiene nada No sé si un jueguito Me pega de grito Porque me ve de rumba No quiero verte nunca No estuvo mal, no estuvo mal Tuve rindo, tuve rindo Canción 6 A ver, dale, yo, yo A ver, por favor, una que sea Una que sea Que conozco No, Nectar Guapo Ah, esta es la de la gente No, no, llegó al mismo Y después rompemos Oh, yeah This is the rhythm of the night Nah, hijo de puta Toca nada más fácil No, no, no No, no, le pegué No, no, le pegué No, no, no Obviamente le vas a pegar, hijo de puta Es obvio Bueno, lo lamento, lo lamento Ay, Dios Voy un punto con 50, boludo No, no, no Concho No seas celoso Y con mis amigas No hagas celoso Y aquí te sacas Es una canción Si soy coqueta Solo es por gozo Si los celos Me encantan Yo me voy a La tardidad No sé No sé yo tampoco No sé yo tampoco Nada, cualquier cosa Nada, nada, cero puntos Pasada, pasada Yo, yo, yo Esta la pego No importa la canción que sea Amigos, pero al igual Les toca la más fácil, boludo La concha del mono Ella no era así Ella no era así No sé qué daño Ella no era así Ella no era así No le queda daño Pero No No era así Repitió lo que dijo No ¿Cómo va a poner la parte que repite? Malísimo Malísimo Voy yo No 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 Ahí está No le pegaste a una palabra No le pegaste a una palabra No, no le pegaste a una palabra Sí, boludo Que nadie se entere No, 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 no Ten alguien conmigo Cuando tú me quieres No, no, no Vamos, ahí sí Ahí sí un punto Un punto, un punto Vale, vale Este sí, por lo menos Malar la parte Como dice la divasa No, por favor Vamos, gané con el punto final, boludo Tengo otro Adivina el meme Adivina el momo Arranco yo Arranco yo Fue la frase Impresionante No No, no sé, boludo El macho Frankito se sabe todas, boludo No, no, ni en pedo El macho No se escucha una mierda El macho El macho A ver, a vos Es tiempo de crecer, Timmy Sí, creo que eso es No, a ver, así es ¿No? Sí, sí, es algo así, es algo así creo Gracias Vaya Soy menos egoísta en el futuro Eso es parte de crecer, Timmy Ah, a ver vos A ver Record, Cholis De Araguer, no sé No sé ¿Qué es esto? ¿Quién, yo? Entrenar es mi vida Recuerdo cuando era un alpeñique Como aquel pequeñuelo ¿Quién, yo? A ver Sospechoso El chat sabe todas Sí, 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 mal Nunca lo sabremos Esta es Qué trucazo, ¿no? Ya va que sí, ¿eh? Sí, se nos acabó la duela Y pintamos la tierra Qué trucazo, ¿no? Vamos ¿Y esta? Maradona No, no, esta es una escena de American Gods No me creería si te lo dijera No me creería si te lo dijera ¿Esta? Esta es Walter De Araguer, no, no sé Son expertos, Bob Ah, sí, sí Es como tus clientes saben Está en argentino, ¿viste? ¿En serio? ¡Expertos, Bob! Ah, esta ya la sé Desde aquel día Algo cambió dentro de Lotz Eh, ¿sabés que yo cuando fui a Disney Estaba Lotz, ¿viste? Y viste que en la película dicen Que tiene olor a frutillas Bueno, es verdad Tipo, le ponen Dough ¿Cuál es la frase? Increíble, ¿no? Mucha leche Algo así, ¿no? Impresionante, ¿no? Lo ayuda a equilibrar y proteger Su flora intestinal Inteligente, ¿no? ¡Eres un burro! R, no lo sé Vaya, eso explica muchas cosas Vaya, eso explica muchas cosas Bueno, muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena ¡Suscríbete al canal!